SESIÓN BY DJ RAJOBOS Tú no estás, estás con él, él no te valoriza Y tú no ves que contigo yo quiero estar Si sola él te deja, solamente dime dónde hay que llegar A sentir ante todo lo que no te da Si sola él te deja, tú no sabes cuánto quiero su lugar ¿Por qué no te atreves a darme la oportunidad? Mamá, tú no sabes lo que yo he soñado De estar contigo besándonos Necesito que me hables claro Y si tú quieres, capémonos Llevo tiempo ocultando lo que siento Yo sé que tienes el mismo sentimiento Y ya no aguanto más Ya te quiero llevar a ese lugar Llevo tiempo bien y no te miento más Ese tipo aquí se trata mal Y aunque esté buscando la salida Yo soy quien te voy a rescatar Tú aún estás, estás con él, él no te valoriza Y tú no ves que contigo yo quiero estar Si sola él te deja, solamente dime dónde hay que llegar A sentir ante todo lo que no te da Si sola él te deja, tú no sabes cuánto quiero su lugar ¿Por qué no te atreves a darme la oportunidad? Si se da el momento buscando un encuentro con tu cuerpo Si quieres intento, si quieres intento, no te atreves a darme el argumento Aquí me presento, quiero decirte todo lo que siento Dime si tú quieres salir Pasar una noche junto a mí No es verdad que yo estoy detrás de ti Buscando hacerte feliz Si sola él te deja, solamente dime dónde hay que llegar Pa' sentirte feliz Pa' sentir darte todo lo que no te da Si sola él te deja, ma' Tú no sabes cuánto quiero su lugar ¿Por qué no te atreves a darme la oportunidad? N-I-S-K, M-I-S-K, Nicky 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 Jam Ay, yo p&m, tú sabes, tu sabes, tú eres T-R-P-D-R, Juli, Puerto Rico,ハ-M-I-W-E-I-A-I-Saga White Black Black Blue Strain, yo te iba a decir, Ya lo sabes, ya lo sabes que se va, solo, solo se va Oye mami, yo te tipo, sabes que yo siéntico tuyo